Nos acompaña como siempre Pablo Duarte, cierto, quien es comunicador social y que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, Connie, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Pablito. Bueno, estuviste ausente la semana pasada y la verdad es que nos gustaría como canal y como programa decirte que sentimos mucho la pérdida de tu padre. Estamos contigo absolutamente y te mando yo en lo particular un abrazo muy, muy, muy grande. Sabemos que tienes que haber pasado momentos muy difíciles y quiero que sepas que compartimos tu dolor y que nada, te mando un besito gigante de fuerza, compañero. Voy a agarrar ese besito. Muchas gracias. Bueno, sí fueron semanas difíciles, pero como decía mi padre, él era un hombre feliz, siempre decía el show debe continuar. Así que ahí estamos, estamos bien y estamos con todo el ánimo para entregar los panoramas al día de hoy. Así que muchas gracias también. Gracias, Anita María, que igual estuvo preocupada por todos. Y bueno, hay que seguir adelante nomás, que son la etapa de la vida. De todas maneras, bueno, esto yo creo que igual es un incentivo a que con la misma energía de siempre puedas estar acompañándonos hoy en día. Eso habla increíblemente bien de ti como profesional. Así que estamos contigo. Todas las energías positivas para ti, compañero. Te queremos mucho. Vamos entonces con los panoramas, ¿te parece o no? Comencemos rápidamente entonces con la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, por Corcudé. Porque yo sé que te van a gustar las féminas sinfónicas, por ejemplo, pero te voy a contar de alguien particular. De Macarena Cucudé. Y ella fue ganadora de la juventud de los talentos de la Corcudé de 1988 y 1990. Ya. Entonces, ahora ella fue la que le dijo un rol solista a la Sinfónica de la Ode. Y Macarena va a relatar todo su paso, toda su trayectoria en un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas que va a ser el 4 de octubre. Mira, estamos viendo imágenes. Ella tiene unas composiciones hermosas. No sé si la podemos escuchar un par de segunditos. Sí, por supuesto. Aprovechemos de meter a la gente en este trabajo tan hermoso que estamos presentando en estos momentos. No sé si la podemos escuchar. No sé si la podemos escuchar. Quiero, bueno, poder interiorizar a la gente, Macarena Pesutich comienza en 1981 sus estudios de violín en el Conservatorio de la Universidad de Concepción con el maestro Jaime de la Jara. Y al año siguiente ingresa al Conservatorio de la Sociedad Bach de Concepción para proseguir estudios con Américo Giudzi. Y bueno, se destacan tanto en 1988 como en 1990 con distintos conciertos y por ejemplo hoy día podemos estar analizando este bonito trabajo que se está viviendo y que mejor que hacer otra vez de la Corporación de la Universidad de Concepción con las féminas sinfónicas que siempre también tienen la oportunidad de presentar un programa radial que es muy exitoso. Nosotros las tuvimos, ¿verdad? A las conductoras que también forman parte, ¿cierto? De la orquesta de la Universidad de Concepción y todos los días, ¿verdad? Sábados a las 15 horas está la oportunidad de poder escucharlas y disfrutarlas a través de, ¿cierto? La Radio Universidad de Concepción. A las 15 horas entonces féminas sinfónicas son imperdibles, ¿verdad? Así es. Este 4 de octubre a las 15 horas transmite Radio UD y las redes sociales también de la Corcudec para que disfruten de esta música maravillosa que sirve para todo, para estudiar, para concentrarse, para simplemente disfrutar de la maravillosa música. Así es. ¿Qué te parece? Es una increíble oportunidad para que la gente se pueda instruir también y disfrutar de lo que pasa hoy día con la orquesta sinfónica. Siempre hacen temas súper interesantes y cercanos para que, en el fondo, todas esas personas que están escuchando la radio puedan sentirse parte de una conversación. No son conversaciones que van, digamos, en planos que son inentendibles, sino todo lo contrario. La coloquialidad de estas féminas hacen que la gente lo pase bien, que disfrute y que tengan un súper lindo sábado. Así que a disfrutar las féminas a las 15 horas desde la radio de la Universidad de Concepción. Así es. Connie, te quiero llevar a viajar por todo Chile. Vamos. ¿Qué te parece? Vámonos. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por el sur a norte o de norte a sur? A mí me gusta más el sur. Me gusta más la magia del sur. Así que partamos por el sur. Ya, con toda la magia del sur. Porque ¿sabes por qué? Porque en los lunes cinematográficos te voy a presentar la cordillera de los sur. Porque un director fue al norte y dijo, voy a hacer algo con esto de acá, con el norte, con Nostalgia de la Luz. Un documental. Luego dijo, voy a ir al sur y voy a hacer el botón de Naca. Bueno. Pero dijo, mejor voy a hacer algo que sea para todo Chile. Y decidió firmar esta columna vertebral llamado Chile y lo hizo en un documental para revelar su misterio, explorar la belleza de nuestro país. Y lo recorrido de punta a punta a punta. Aquí me refiero a Patricio Guzmán, que también fue ganador de este documental maravilloso. Que es el mejor documental del Festival de Cine de Cannes, ahí en Francia. En 1900, mira por dónde me fui. En el 2019. Y es un documental maravilloso porque te cuenta de todo, todo lo que pasa en el país de norte a sur. Y muestra un paisaje maravilloso. Tiene de todo, así que usted lo puede ver ahí ingresando a la página de la Corcudet en el link. Que es donde está los lunes cinematográficos. Y es completamente gratis para que usted lo vea en familia. O lo vea solito. Pero disfrute todo lo que entrega la página, todo lo que entrega la Corcudet en estos eventos que son hermosos. El mismo dice, en mi país la cordillera está en todos lados, pero para los ciudadanos chilenos es un territorio desconocido y tiene toda la razón. Después de ir al norte con nostalgia, ¿cierto? De la luz y al sur con el botón de nácar. Ahora me siento listo para filmar esta inmensa columna vertebral, ¿cierto? Para explotar su belleza y develar sus misterios. Señala, ¿cierto? El director que es Patricio Guzmán. Y hay que mencionar que con el apoyo del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, esta película es parte de un ciclo de 15 cintas nacionales que no pudieron ser, ¿cierto? Estrenadas en salas debido a la emergencia sanitaria. Pero que hoy tenemos la oportunidad de disfrutar en estos lunes cinematográficos que también a nosotros nos tienen súper llenas de emoción. porque es una posibilidad que está súper accesible para toda la gente. Vivimos una pandemia donde estos lunes cinematográficos siguieron y hoy día también existe la posibilidad de que podamos disfrutar a través del cine y sobre todo trabajos chilenos tan notables, ¿cierto? Como la Cordillera de los Sueños. Así que todos a disfrutarlo. Es una oportunidad única para que no solamente los fines de semana podamos disfrutar de películas y filmes, sino que también los lunes. Es una súper alternativa entonces para llenarnos de energía y llenarnos de atractivos como la Cordillera. Así que excelente panorama. Y está hermosa, yo la vi, así que se la recomiendo al 100%. Buenísimo. Vámonos al teatro, al teatro Bío Bío. Constanza, sé que te va a gustar porque te voy a comentar que Dulce y Agras, mando manda y arranquemos del invierno, van a estar por primera vez en un solo concierto. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Tres destacados exponentes del INDE acá en el Bío Bío compartirán en escenario, como dije anteriormente, por primera vez. Ahí, mira, estamos viendo imágenes de lo que se viene. Esto es un show único. Y bueno, no se puede perder esta oportunidad de ver en un solo escenario a tres proyectos que son, obviamente, nuestro, penquista, que van a estar dando que hablar en la escena nacional e internacional. Este es un 2021. Claro, como tú bien dices, la cantautora chilena, conocida por su seudónimo y nombre, cierto, Dulce y Agras, que hay que comentar que empezó desde pequeña a los 17 años, publicó su primer trabajo discográfico y ha participado en presentaciones en distintos festivales, incluso en Lima, Ecuador. Ha recibido una gran cantidad también de premios. Y comentar que es nacida en Concepción, si no me equivoco, en 1998. Así que es espectacular tener la oportunidad de tenerla y disfrutarla en el Teatro Bío Bío, que como siempre tiene una gran cartelera de oportunidades culturales para toda la gente que lo quiera disfrutar. Así es. Este sábado 2 de octubre, o sea, mañana, a las 19 horas, en el Teatro Bío Bío, como siempre, las medidas de seguridad correspondientes, las medidas sanitarias, el pase de movilidad, el alcohol y la mascarilla. Y, obviamente, con un aforo ya reducido. Hoy, Mondo Mamba, y bueno, y recordar que Mondo Mamba nosotros lo estuvimos hace poquito a los chicos en el Me Quedo en Casa. Es un grupo de artistas que, bueno, que han trabajado también desde otras esferas en otros grupos y que han decidido unirse. Tienen una música única, ¿verdad? Matías, voy a nombrarlos, Matías Pereira, Cristian Dippel, le mandamos un besito a Cristian también, a Camilo Belavente y Joaquín Cárcamo, quienes tras, luego de cinco años de carrera con Niño Cohete, entonces comienzan esta fusión de Mondo Mamba. Así que va a ser un imperdible, qué mejor fusión que esta. Así que, de todas maneras, invitar a toda la gente que pueda disfrutar de la música nuestra y de la música tan potente que hoy día se está presentando en los escenarios locales y nacionales también. Eso es importante. En Chile tenemos artistas buenos, pero en la región tenemos artistas destacados y muchos buenos, que lamentablemente nunca le hemos dado tanto auge. Y eso es importante ahora, en este tiempo, reconocer a lo nuestro. Eso es importante. Estar con nuestros artistas locales, que es lo que hay que estar orgulloso. Tenemos que... Al final, después siempre el artista cuando está triunfando en otra parte, no es que yo vine de Concepción y como en Concepción nadie es profeta en su tierra, me tuve que venir, pero no. Tenemos que aprovechar lo nuestro y de lo que es aquí en Concepción, acá en la región del Bidoy. Otro panorama. Otro panorama, pues. Déjame ver con otro panorama, mi chico. Usted lo mencionó, mija. Caso cerrado, le cuento. No me peguen eso porque me voy al caribe en unas vacaciones, mija. Vámonos juntos, vámonos juntos. Vámonos juntos. Oiga, ¿sabe qué? Usted lo mencionó cuando estaba ahí leyendo la portada del diario respecto al lamentable fallecimiento de este gran artista, Patricio Mando. Así es. Bueno, nos vamos a la Corcúdex porque la Sinfónica Udex va a rendir un homenaje al escritor y músico, porque aparte de ser músico, era escritor, al gran Patricio Mando, que falleció, como dijiste hace poquito, a los 84 años de edad y que a través de los años se transformó en una leyenda de la música chilena. Ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Dónde se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? Bueno, el día de hoy, 1 de octubre, a las 20 horas, se va a transmitir a través de las redes sociales de la Corcúdex. La... de la Corcúdex, perdón. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la última presentación que fue en una escuela de verano que realizó la Universidad de Concepción y ese show estuvo hermoso, esa presentación estuvo maravillosa de Patricio Mando, este gran artista que nos dejó a los 84 años de edad. Iván Patricio Eugenio Mando, ¿verdad? Conocido como Patricio Mando, fue un, como tú comentabas, un cantautor y escritor chileno, destacado representante de la llamada Nueva Canción Chilena. Lo despedimos, ¿verdad? Y hoy día le rendimos este homenaje a la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, RISNE, este maravilloso homenaje que claramente es merecido y obviamente quedará en los corazones de las personas que pudimos disfrutar de su trabajo. Así que hoy a las 20 horas es un imperdible dentro de las programaciones que tenemos, ¿cierto? Destinadas como Universidad de Concepción. Así es. Escuchemos un pedacito, a ver. Ya, lo escuchemos. Mi brazo derecho blanco quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente cayó, no sé con qué fin. Mi pecho cura cautín, no veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan por penequen. Mi boca empeina lo tenso, sopla sobre un carabillo. Se me enredó en Concepción un pie al cruzar una esquina, el otro en la quiriquina, se me hunden bares adentro. Mi corazón descontento, nació con penante buco. Y me ha llorado el calbuco de frío, tu desgancha. Hoy en el sol y marcha por la cuesta de Chacabuto. Hemos finalizado entonces con los... ¿Nos queda uno parece o no? Sí, nos queda uno. Vámonos al bar de la comedia. ¿Qué te parece? Por favor. Siempre es bueno poder presentar alternativas para vivir y disfrutar de un buen stand-up comedy. Estar ahí sentaditos hoy día en fases que nos permiten luego del fin del toque de queda, por el momento. Estar ahí, disfrutar y la cotidianidad de los shows de stand-up a mí me encantan porque hacen y nos presentan el reflejo de la realidad. De lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo felices que somos, los no tan felices. Y esas cosas cotidianas que nos hacen mucho sentido y mucha risa también. Sí, ¿y ahora qué? ¿Qué se viene ahora? ¿Aprendimos de algo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora, mija? ¿Qué se viene, chica? ¿Aprendimos algo? Eso es lo que se pregunta Cotovilla que va a estar hoy, el día de hoy, en el bar Ligüen. ¿Y qué ahora? Eso es lo que se pregunta con este show. Bueno, todos sabemos que esta gran actriz, periodista como la Raquel Castillo tiene tantas cosas la Cotovilla que es un amor, una gran amiga, periodista, actriz, cantante. Se presentará el día de hoy en el escenario del bar Ligüen a las 21 horas. Y nos dejó un videíto, no sé si estará por ahí. Tenemos un videíto, yo quiero aprovechar de mandarle un saludo a Cotovilla. Están bien súper amigas de hace muchísimo tiempo, así que Cotovilla te queremos muchísimo y ojalá que te vaya muy bien en toda esta vuelta al escenario en Ligüen. Vamos a ver un videíto. Ahí está. Hola amigos, ¿cómo están queridos amigos de Siempre Juntos, matinal de Concepción, TVU? Quiero dejarlos a todos invitados esta noche a mi show de stand-up comedy. Y ahora, ¿qué? Me voy a presentar el Bar Ligüen, por supuesto, el bar de la comedia penquista en Peikabee 654. Me encantaría verte ahí, verlos a todos, reírnos, pasarlo bien. Sabemos que el humor hace muy bien, es importante para nuestra vida. Muchas gracias por este lindo matinal y por esta invitación. Oye, la Cotovilla yo creo que es una de las más destacadas de sandaperas de la región. Por la personalidad que tiene, por su forma, ¿verdad? Sin tapujos de decir las cosas como son, ¿verdad? Aparte de tener ese talento, ella como tú dices es periodista, entonces tiene una mirada un tanto más elaborada. Claro, así que todos invitadísimos a verla. Yo lo recomiendo 100%. 5.000 pesos la entrada para el día de hoy es a las 9, ahí en el Bar Ligüen. Y esos serían los panoramas del día de hoy. Usted, mija, yo me voy, que ya va a comenzar la superferia, mija. Así que yo me voy. Yo la espero allá en el Caribe, mi amor. Y nos vemos pronto. Excelente. Me encantó verte de vuelta, Pablo. De verdad, es un gusto que podamos juntos repasar algunos panoramas que hacen que en el fondo la gente abra esta posibilidad de, de repente, salirse un poquito de las plataformas y consumir productos locales, productos que tienen que ver con los artistas que llevan tanto tiempo preparando cosas tan bonitas al servicio de la ciudadanía. Así que toda la invitación extendida para que puedan disfrutar de todas estas cosas que hemos ido presentando hoy día. Y nada, pues nos vemos la otra semana, compañeros. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en el Siempre Juntos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana. Que tengan una linda jornada.